Justamente así arrancamos. En las últimas horas, al menos nueve mujeres han denunciado ser víctimas de acoso sexual por parte del tenor Plácido Domingo. Una de ellas es Patricia Wu. Las denunciantes afirman que el artista español las presionó cuando ellas apenas comenzaban sus carreras a cambio de trabajos. Agregan que Domingo hasta castigó a las que se negaban. No sé si se habrían ocurrido durante los años 80 y durante aproximadamente, Borja, tres detalles. Ahora bien, ya ha habido reacción del tenor español. Plácido Domingo niega las denuncias en el siguiente comunicado. Dice así, las acusaciones de estos individuos no identificados son profundamente preocupantes y tal como se expresan, inexactas. Creía que todas mis interacciones y relaciones siempre fueron bienvenidas y consensuadas. Plácido Domingo además también dijo que hoy nos medimos con reglas diferentes a las del pasado y que obviamente le duele oír que pudo molestar a alguien su comportamiento. Estamos hablando de uno de los mejores tenores de la historia del mundo. Estamos hablando de aproximadamente 4.000 presentaciones. Él es el director también de la Orquesta de la Ópera en Los Ángeles y lleva casado aproximadamente 30 años. Dice, Borja, que seguramente en ese momento era diferente las cosas. Así es. Dice que es una vara de medir distinta. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes. Como hemos hablado de estas nueve mujeres, solamente una ha querido relatar o decir cuál era su identidad. Las otras ocho todavía permanecen en el anonimato. Pero eso sí, ya se han revelado muchos detalles de lo que ellas están alegando ha sido un acoso sexual. También dicen que esa campaña Me Too también ha ayudado para que ellas decidan después de mucho tiempo a finalmente contar la verdad de lo que habría ocurrido. Gracias por ver el video.